El próximo lunes, Gas Natural Fenosa presentará una demanda ante el órgano de arbitraje del Banco Mundial, CIADIC, solicitando una indemnización de 1.000 millones de euros por la liquidación de Electricaribe. El gobierno colombiano se refirió a este caso a través de un comunicado en el que destaca que esta medida no puede entenderse como una expropiación. Electricaribe no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica. El problema central ha sido la insuficiencia de las inversiones. Respecto al tema de expropiación, la presidenta de Colgen manifestó que. Este no es un gobierno que expropie empresas, nunca ha dado muestras de hacerlo. Definitivamente esto lo que es, es una institucionalidad que lo que está demostrando es que el incumplimiento pues tiene que ser castigado o penalizado. Yo diría que claramente esto es lo más lejano a una expropiación posible. Cabe recordar que se están adelantando las labores para buscar un operador que pueda ofrecer la prestación del servicio con calidad. Gracias. 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 Gracias.